me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro el suelo que camino son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día en todos los sentidos soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo aportó cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir cómo quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día en todos los sentidos soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia, positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir cómo quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia, positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy, estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo estoy agradecido por el amor incondicional y estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro el suelo que camino son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día en todos los sentidos soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia, positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir cómo quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy, estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia, positiva o negativa, es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy, estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia, positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy, estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud, vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día en todos los sentidos soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia, positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por el amor incondicional que estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir como quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo me doy cuenta de que cada situación en la vida tiene algún propósito y agradezco al universo por ello el aire que respiro, el suelo que camino, son todos un regalo del universo expreso mi gratitud por lo mismo doy gracias al universo por permitirme haber nacido y experimentar las vivencias de la vida agradezco al universo por manifestar todas las cosas maravillosas en mi vida hasta ahora con un sentimiento de gratitud veo el mundo bajo una nueva luz cada día es una oportunidad y un regalo mi sentido de gratitud sé que es el camino hacia la alegría, la paz y la vida de mis sueños vivo en un estado de gratitud por el apoyo de otras personas que me han ayudado en el camino cada día es un estado constante de aprendizaje hoy, estoy encontrando maneras de estar agradecido por lo que tengo y al mismo tiempo entusiasmarme por lo que aún está por suceder me suceden cosas maravillosas porque vivo con una actitud de gratitud cuanto más muestro mi gratitud, más cosas buenas recibo comienzo cada día con una actitud de gratitud y mantengo esa actitud durante todo el día sé que la gratitud es una elección diaria y elijo estar agradecido agradezco a los demás la amabilidad que me muestran me doy cuenta de que todo lo que como y bebo pasa por muchas manos antes de llegar a mí estoy agradecido a todas estas personas la gratitud cambia mi enfoque hacia lo bueno en mi vida con una actitud de gratitud, vivo en una conciencia de abundancia y soy ricamente bendecido cada día me tomo un tiempo para reconocer todo lo bueno que bendice mi vida estoy feliz y agradecido de ser el creador de mi realidad hoy agradezco estar vivo lleno de serenidad y felicidad hoy buscaré la belleza y los dones en estos momentos de lucha estaré agradecido por todos y cada uno de ellos cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor me doy el cuidado y la atención que merezco estoy agradecido por mi cuerpo y la vida que tengo con cada respiro que tomo, aporto cada vez mayor claridad a mi vida tengo la energía y la pasión para hacer realidad mis pensamientos mi corazón está abierto y receptivo para dar y recibir amor soy un imán para experiencias amorosas positivas merezco ser feliz y amado estoy dispuesto a creer que las cosas saldrán bien, incluso si no parecen estoy en proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo permito que mi energía creativa fluya libremente en todo momento agradezco un día más para hacer una contribución positiva acepto mis emociones y les permito cumplir su propósito me perdono y me permito sentir paz interior doy la bienvenida y aprecio las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer es mi mayor deseo vivir cada día con gratitud ilimitada estoy aprendiendo valiosas lecciones de mí mismo todos los días hoy elijo pensar positivamente y crear una vida increíble y exitosa para mí me doy permiso para hacer lo que es correcto para mí logro todo lo que me propongo soy un alma hermosa y única y reconozco que mi existencia y contribución en este planeta son necesarias pongo mi energía en las cosas que me importan estoy agradecido por los desafíos de mi vida ya que me ayudan a crecer y a convertirme en quien soy agradezco mis sueños positivos y sé que tengo el poder de manifestarlos me amo, me respeto y me acepto exactamente como soy elijo ser amable conmigo mismo y amarme incondicionalmente la felicidad comienza conmigo y solo conmigo tengo el poder de crear mi propia felicidad estoy eternamente agradecido por el amor que soy capaz de dar y por el amor que aún estoy por recibir cada día estoy muy agradecido por lo amado que soy y por la cantidad de personas que se preocupan por mí la vida me brinda abundantes bendiciones por las que estar agradecido agradezco profundamente por el regalo de cada nuevo día estoy agradecido por las personas amorosas que tengo en mi vida cada experiencia positiva o negativa es una oportunidad para crecer y estoy agradecido por ello agradezco por las pequeñas alegrías que iluminan mi día estoy agradecido por el amor incondicional que recibo de mis seres queridos agradezco por la abundancia que fluye en todas las áreas de mi vida estoy agradecido por mi salud y bienestar cada respiración que tomo es un recordatorio de la bendición de estar vivo y estoy agradecido por ello agradezco por las lecciones del pasado que me han llevado a donde estoy hoy estoy agradecido por la belleza que me rodea en el mundo agradezco por las oportunidades de aprendizaje que se presentan en mi camino estoy agradecido por mi capacidad para crear y manifestar mis sueños agradezco por la paz y la tranquilidad que encuentro en momentos de calma estoy agradecido por la comida nutritiva que tengo para alimentar mi cuerpo agradezco por la capacidad de encontrar gratitud incluso en los momentos difíciles estoy agradecido por la libertad de elegir cómo quiero vivir mi vida agradezco por las risas y las sonrisas que iluminan mi día estoy agradecido por la naturaleza y su capacidad para inspirar asombro y admiración agradezco por las oportunidades de conexión y crecimiento que encuentro en mis relaciones estoy agradecido por el amor y la bondad que me rodean en todo momento agradezco por las bendiciones que están por venir a mi vida estoy agradecido por la sabiduría que adquiero a través de mis experiencias agradezco por las oportunidades de ser útil y hacer una diferencia en el mundo estoy agradecido por la paz interior que encuentro al practicar la gratitud agradezco por la inspiración que encuentro en las personas y cosas que me rodean estoy agradecido por la capacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida agradezco por la abundancia de amor y bondad en el universo estoy agradecido por las lecciones que aprendo de mis desafíos y dificultades agradezco por la magia y la maravilla que encuentro en cada momento estoy agradecido por el equilibrio y la armonía que encuentro en mi vida agradezco por la capacidad de perdonar y liberar resentimientos estoy agradecido por la fuerza y la resiliencia que me permiten superar obstáculos agradezco por las amistades sinceras que enriquecen mi vida estoy agradecido por la oportunidad de explorar y descubrir nuevos horizontes agradezco por la creatividad que fluye a través de mí en todas mis empresas estoy agradecido por la serenidad que encuentro en la práctica de la gratitud diaria agradezco por la diversidad y la riqueza de experiencias que enriquecen mi vida estoy agradecido por la energía positiva que fluye a través de mí y me impulsa hacia adelante agradezco por la abundancia de recursos y oportunidades disponibles para mí estoy agradecido por el regalo de la intuición que me guía en momentos de indecisión agradezco por la capacidad de dejar ir lo que ya no me sirve estoy agradecido por la alegría que siento al compartir con los demás agradezco por la claridad mental que obtengo al practicar la gratitud estoy agradecido por la capacidad de encontrar significado y propósito en todas las experiencias agradezco por la paciencia que me permite crecer y evolucionar a mi propio ritmo estoy agradecido por la magia de la vida y las sincronicidades que se manifiestan en mi camino agradezco por el don del perdón que me libera de cargas emocionales estoy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de meditación agradezco por la sabiduría que encuentro en la conexión con mi ser interior estoy agradecido por el flujo constante de amor y apoyo que recibo del universo